Todo lo que soy es porque tus besos me incendiaron que el amor puede atravesar cualquier... Ya te acuerdas de mí. Tú me dices que eres mi esposo, pero yo solo puedo sentir miedo cada vez que te veo. Eso es porque estás mal de tu cabeza, por el golpe que te diste y todo lo que ha pasado. Es que no te entiendo. Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo un hombre malo trató de separarte de mí. Te robó y ahora he regresado con las mismas intenciones. Ay, Dios mío. Ese hombre es un monstruo. Es muy malo. Nos quitó todo lo que teníamos. Nos dejó en la calle. Y por eso es que te tuvimos que esconder aquí. ¿Y cómo se llama él? Dime. Fernando. Su nombre es Fernando de la Santa Cruz. Fernando. 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 ¡Eres un mentiroso! Fernando es mi esposo. Es el que quiero y tú eres... Tú eres el diablo. Tú eres el diablo. Tú eres el diablo. Pensé que ya no habría que cedarla de nuevo. Y yo pensé que ella ya no recordaría su vida pasada, pero... mire cómo son las cosas. La olvidará por completo. De mi cuenta corre que la olvide y que yo sé del dueño de su amor. ¿Qué pretende hacer? No lo sé aún. Pero me voy a meter en sus recuerdos. Yo seré el hombre de su vida. Pienso en dejarme vida a ti por completo, Blanca. Ahora no hay nada que se interponga entre nosotros. Te adoro. Siempre te he amado. Tú debes ser mi esposo. Sí. Somos esposos. ¿Y nos queremos? Como nadie más puede quererse en esta vida. Te extraño mucho. Quiero que me vuelvas a amar. Nos tenemos nosotros. Que todavía somos amigos. Te amo tanto. No, no sé. No sé. ¿Cuál es mi esposo? Renata. Hija. ¿Cuál de los dos es tu padre? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que fui un poco imprudente. ¿Un poco? Y creo que en su trabajo es un lujo que no puede darse. Yo creo que mejor es que me vaya. Ustedes tienen asuntos que tratar. No, no, Mariano, espera. Yo también puedo venir en otro momento, si gusta. No, no, ninguno de los dos se va a mover de aquí. Mi tía Lorenzo y yo contratamos al detective León para que siguiera a tu padre y saber quién es su amante. ¿Y se puede saber qué fue lo que averiguó? ¿Sí? El señor Agustín pasó mucho tiempo en una bodega abandonada y de ahí regresó a su casa. No entiendo. ¿Me puede dar la dirección? Primero me gustaría hablar con la señora Lorenza para que ella también esté enterada. También le envié esta información por correo electrónico. Gracias, detective. Estoy a sus órdenes. Ah, recuerdo este lugar de hace muchos años. ¿Qué hay ahí? Nada, solo un viejo escritorio. ¿Para qué sirve ese lugar? Es donde Agustín trabajaba para vencer al silencioso. Seguramente ahora hace lo mismo. ¿Qué? ¿No quieres que mandemos a investigar esa bodega? No, no, hija, no. ¿Para qué? Gracias, detective. Con su permiso. Con su permiso. Buenas tardes. Pero, tía, tenemos que... ¿Para qué? ¿Para qué? Ya sé lo que tiene adentro y para lo que sirve. No necesito más. Por lo menos quien me lo roba ahora no es una mujer, sino lo mismo que me lo robó hace tantos años. Su sed de venganza. Pero debe haber alguna secretaria o algo. No, no, ni eso. A mí a lo mejor ya deja de perder tu dinero. Él regresó ahí para lo mismo que hace años. Vencer a Fernando de la Santa Cruz. Mira, yo creo que no debemos rendirnos ahora. ¿Para qué? Ya pensé bien. Descubro a la fulana y luego qué. No, hija, no. Uno puede perder todo en esta vida. El dinero, la casa, el esposo. Pero lo que nunca nos debemos dar el lujo de perder es la dignidad. Tiene razón, mamá. Él ya no me ama. Yo permaneceré a su lado hasta que termine el juicio y luego lo dejaré ir. Y que Agustín haga con su vida lo que se le pegue la gana.